¿Para qué escribe? ¿Pero cómo permites que te agarren el celular? Porque se quedaba abierto y yo estaba haciendo mi performance. De volada podemos ver que a Rosa no le importa estar aquí porque miren las fachas en las que vi. ¡Ooooh! ¡Qué mudo! Se quiere copiar de Esmeralda a Bocha. ¡Abrida! 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 ¿Qué están diciendo? ¡Abrida! 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 Me dicen que estaba echando una placa y se vino el programa. ¿Se quiere confiar de Esmeralda a Bocha? Están tremendos en el Twitter. Son tremendos. ¡Ya tiene rastas! ¿Qué opina el público? La encuesta. Ya llegamos a 556 votos. Y sigue manteniéndose el 44% de Me Encanta. ¡Que se vaya Rosa! ¡Sí! ¡Sábada! ¿Qué opina? Ya le han puesto el que se le han puesto. ¡Ay! ¿Y yo no? Pues señor Chavana, es que dice que le tomaron su celular. Los camarógrafos. ¡Usted sabe que no, Sandra! Yo no escribo así. ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Nos quiere cambiar por acá! ¡Bártelo! Pues igual y te le dan la oportunidad. ¿Quién se va, Sandra? Se vaya.